Cuando hablas el universo para lo que digas me satisfecha el alma ¿Cómo es que quiero así mi corazón? Cuando besas mis labios expectantes lo demasiado Olvido hasta el frente como es que te quiero así mi corazón Amame como si fuera la última vez No hay otro lugar donde yo prefiero estar Que Dios guarda nuestro amor Que sentimos verdad y calor En los cielos más altos o en la humedad del mar Cuando veo tus ojos brillantes Veo el cielo, lugar emocionante ¿Cómo es que quiero así mi corazón? Cuando veo que vienes con tu vida Estoy dispuesto a hacer lo que me fundas ¿Cómo es que te quiero así mi corazón? Amame como si fuera la última vez No hay otro lugar en donde yo prefiero estar Que Dios guarda nuestro amor Que sentimos verdad y calor En los cielos más altos o en la humedad del mar Que Dios guarda nuestro amor Que sentimos verdad y calor En los cielos más altos o en la humedad del mar ¡Gracias! ¡Gracias!